¿Qué es el premio Juan Rulfo? José, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Estoy muy feliz de estar contigo, agácheme esta noche. El libro que está presentando en la feria, José, se llama... Tres Dioses. Tres Dioses. Y la pregunta que uno se hace cuando ojea el libro, que yo no he tenido tiempo ahorita de leerlo completamente, es si el diablo es un dios disfrazado o dios es un invento del diablo y cosas así, que son temas que tratas en tu libro. Bueno, para que tus televidentes lo conozcan, Tres Dioses es mi segundo libro. El primero ha sido Enjambre Sutil, que ha sido bestseller de la Feria Internacional Libro de la Feria Ricardo Palma. Tres ediciones se han agotado. ¿Tres ediciones se han agotado? Tres ediciones se han agotado. Y no queda ni uno. ¿Es tu primer libro de cuentas? Este es mi primer libro de cuentas. ¿Es tu primer libro en general? En general, sí. De acuerdo. Porque yo soy escritor y voy a ser escritor para siempre. Entonces, Tres Dioses, como bien lo dice Chema, está compuesto por tres cuentos. El primero, Tres Dioses, que es finalista, y el premio Juan Rulfo. Además, te cuento un rápido, Juan Rulfo, porque para mí fue muy lindo participar, porque en este concurso era uno de los convocantes del Instituto Cervantes. Seguro. Y el Colegio de España en París. Entonces, era bien importante participar y que al finalista, y postulamos para el concurso, nada menos que casi 6.000 concursantes de todo el mundo. Entonces, Tres Dioses, ese cuento, el primero, habla de un encuentro cara a cara con un hombre de otro mundo. De acuerdo. Es de un realismo, y yo creo que eso es lo que ha valorado el jurado de Rulfo. El segundo, Diosa, habla de uno que intenta en las mujeres comprobar una verdad divina, y lo consigue. De acuerdo. Y el último, el Dios Diablo al que tú haces referencia, habla de cómo y por qué el diablo creó el mundo. El diablo creó el mundo. Es cierto. Cosa que muchos sospechamos, ¿no? Porque como esté el mundo, tiene que haberlo creado el diablo. No, pero más allá de las situaciones en que el hombre mismo pone, acá lo que se valora en esa historia es juntar la historia de la creación del mundo con lo que sucede, y las apariciones muy esporádicas, porque eso es lo que plantea también el cuento, que ha hecho el diablo tanto en el mundo o en nuestra participación con vista al pasado y al futuro. Escribir poco demora mucho. Exactamente. Es decir, escribir un cuento explica una economía de lenguaje aterradora, dramática. Exactamente. ¿Eres un perfeccionista o no? Sí, totalmente. ¿Piensas mucho? ¿Escribes mucho? ¿Borras mucho? ¿Botas mucho a la basura? Ya no. Ya no. Tú sabes que he cambiado el método y justo ahora en una entrevista que me hicieron en la feria, yo cuando escribí en Jambres Sutil, estaba escribiendo el primer cuento y a la vez el quinto y a la vez el último, entonces me dijeron, ahora no, este tres dioses lo he escrito página por página. En el orden en el que salga. Cuento por cuento. Exactamente. Y no ha habido ninguna página previa que haya sido opacada por una posterior. Todo tiene una secuencia espectacular y yo creo que ya logré un método que me va a hacer mucho más prolífico. ¿Qué viene después? Viene ahora una antología de ambos, con un título muy lindo que te lo voy a traer apenas esté ya en tapadura, viene, hemos finalizado luego de casi dos años la traducción al inglés de Jambres Sutil. Sale en inglés. En inglés. Y tengo una noticia, un PhD que vino a los 100 años de Arguea organizado por la Católica me contó que la Facultad de Literatura de la Universidad de Minas Gerais en su escuela de lenguas extranjeras está traduciéndolo al portugués. Y me ha dado la noticia que ya el cuento Nazca, que habla de cómo y por qué, señorina de Nazca, que es el favorito de los lectores en mi primer libro, ya está traducido. Y que el primero más que habla del hombre más sabio del mundo, también está traducido. ¿Quién hizo la línea de Nazca? Los peruanos. Seguro, pero ¿hay alguna explicación rara? En mi, yo tengo una cosa, una anécdota y la gente lo puede comprobar. Mi cuento habla de una necesidad de agua en la creación de la Nazca. Y luego de un tiempo y ahora también, los arqueólogos están hablando de lo mismo o ya más bien ya lo dan como un hecho. En Tres Dioses, en el Dios Diablo, yo manifiesto que la ciencia no es la única dante de sabiduría y que el arte también lo puede dar. Entonces, eso es lo, digamos, y un poemario que ya lo tengo casi listo que se llama Cortejo de Fieras. Y la literatura de ficción, como tú lo sabes bien, es mucho más realista a veces que las explicaciones científicas. Es verdad, y lo hemos vivido exactamente. Ahora se reconoce eso en Borges, en Julio Verne, en los italianos antiguos de la época del Renacimiento. Pues sí, tenemos que llegar hasta acá. Recomiendo, lo tienen ustedes. ¿Sigue la Feria del Libro o ya acabó? Acaba de acabar. Acaba de acabar la Feria del Libro. Pero ya lo pueden encontrar en toda la cadena de Zeta Buxton. Tres Dioses, muchas gracias. Te agradezco por esta invitación, José. Gracias a... Hasta luego. Lindo de haber estado contigo. Ha sido muy amable. Gracias, muchas gracias. Señoras y señores, no hay tiempo para más. Se nos ha ido. Se nos han quedado un montón de notas. Así ustedes muy amables. Buenas noches hasta mañana.